Ven conmigo, hazte al otro lado, tú piénsame fuerte y no tú estés limando Si es necesario, tendrás que esconderte y aguantar la respiración Si lo prefieres, no tengas miedo, te cerran los ojos, es a mí el frío Y si es el peligro, vuela muy alto, si lo prefieres, yo estaré aquí porque algún día vuelves Si en un momento decides rendirte, piensa en todo lo que dejaste atrás Recordarás el nombre de las flores, eso te ayudará a usar la riguera Este pasado ya no volverá, y al caer la noche todo se ilumina Tantos sufrimientos y tantos decretos, debajo de tus paspados se alojarán Y pierdo el camino de mi travesía, recuerda ese brillo que te dio la vida Debajo de las piedras, ahí me encontrarás, en la orilla del río deseando tu llegada Si en un momento decides rendirte, piensa en todo lo que dejaste atrás Recordarás el nombre de las flores, eso te ayudará a usar la riguera Si en un momento decides rendirte, piensa en todo lo que dejaste atrás Recordarás el nombre de las flores, eso te ayudará a usar la riguera